Te alabaré En medio de las luchas Te alabaré En medio del dolor Te exaltaré Hoy en mi juventud Y no tenga después Que lamentar Te alabaré En medio de las luchas Te alabaré En medio del dolor Te exaltaré Hoy en mi juventud Y no tenga después Que lamentar Y si acaso En mi flaqueza humana Como Pedro Te llegara a negar Perdón Señor Pues de tu mano santa Jamás me soltaré Perdón Señor Pues de tu mano santa Jamás me soltaré Te alabaré Te alabaré En medio de las luchas Te alabaré En medio del dolor Te exaltaré Hoy en mi juventud Y no tenga después Que lamentar Y si acaso En medio del dolor En medio del dolor Te alabaré Y no tenga después Y no tenga después jamás me soltaré, perdón Señor, pues de tu mano santa, jamás me soltaré. Amén.